¿Han notado algún cambio en su voz durante la menopausia? Quizás se han dado cuenta de que su voz suena más áspera, más grave o simplemente diferente. Si es así, no están solas. Hoy vamos a explorar por qué sucede esto y cómo podemos manejarlo. Puedes notar sofocos, trastornos del sueño y cambios de humor que pueden ser difíciles de manejar. ¿Pero sabías que la menopausia también afecta tu voz de maneras inesperadas? A medida que tus niveles hormonales fluctúan, tus cuerdas vocales pueden cambiar, afectando la calidad de tu voz. Estos cambios son completamente normales y forman parte del proceso natural de envejecimiento. Comprender estos cambios puede empoderarte para navegar esta etapa de la vida con confianza y serenidad. El estrógeno juega un papel crucial en la salud vocal, manteniendo las cuerdas vocales lubricadas y flexibles. A medida que los niveles de estrógeno disminuyen durante la menopausia, las cuerdas vocales pueden volverse más delgadas y secas, lo que afecta su funcionamiento. Esto puede llevar a una variedad de cambios vocales, como una voz más grave, más débil o más entrecortada. Puedes notar que tu voz se vuelve más grave, más débil o más entrecortada, lo que puede ser frustrante. Algunas mujeres experimentan una cualidad temblorosa o inestable en su voz, lo que puede ser preocupante. Estos cambios vocales pueden ser desconcertantes y afectar tu confianza al hablar. Es importante recordar que no estás sola en esta experiencia. Muchas mujeres pasan por lo mismo. Muchas mujeres experimentan estos cambios durante la menopausia y encuentran apoyo en compartir sus experiencias. Afortunadamente, hay cosas que puedes hacer para manejar estos cambios y mantener una voz saludable, como ejercicios vocales y cuidados específicos. Tu voz es una herramienta esencial en el lugar de trabajo. Te permite comunicarte eficazmente, proyectar confianza y construir relaciones. Pero, ¿qué sucede cuando tu voz cambia durante la menopausia? Esto puede ser particularmente desafiante para las mujeres en profesiones que dependen en gran medida de su voz, como maestras, cantantes y oradoras públicas. Una voz debilitada o temblorosa puede dificultar llamar la atención o transmitir autoridad. Puedes encontrar más difícil proyectar tu voz en las reuniones o hacerte oír en entornos ruidosos. Esto puede ser frustrante e incluso afectar el rendimiento laboral. Es importante abordar estos desafíos de frente. Ajustes simples a tu estilo de comunicación pueden hacer una gran diferencia. Practica hablar más despacio y con claridad. Concéntrate en enunciar tus palabras. Usa ayudas visuales para apoyar tu mensaje. Recuerda, la comunicación clara y concisa es clave, independientemente de los cambios vocales. Para muchas mujeres, cantar, participar en un coro o simplemente charlar con amigas trae alegría y conexión. Pero los cambios vocales durante la menopausia pueden dificultar la participación plena en estas actividades. Esto puede llevar a sentimientos de aislamiento, frustración e incluso tristeza. Cantar con una voz cambiada puede ser particularmente desafiante. Puedes encontrar más difícil alcanzar notas altas o sostener frases largas. Esto puede ser desalentador, especialmente si cantar siempre ha sido una pasión. Algunas mujeres pueden sentirse cohibidas por su voz y retirarse de las situaciones sociales por completo. Es importante recordar que tu voz sigue siendo tuya, incluso si suena un poco diferente. No dejes que la menopausia silencie tus pasiones. Explora nuevas formas de disfrutar de la música. Únete a un coro diferente que se centre en rangos vocales más bajos. Prueba un nuevo instrumento. La clave es encontrar salidas creativas que te traigan alegría. La comunicación es la base de cualquier relación sólida. Pero los cambios vocales durante la menopausia a veces pueden crear barreras en nuestras relaciones más cercanas. Una voz áspera o débil puede dificultar la expresión completa. Esto puede llevar a malentendidos, frustración e incluso conflicto. Puedes encontrarte repitiéndote más a menudo, lo que puede ser agotador tanto para ti como para el oyente. Esto puede ser particularmente desafiante cuando te comunicas con parejas, hijos o padres ancianos. Es esencial ser abierta y honesta con tus seres queridos sobre los cambios que estás experimentando. Explícales que tu voz está cambiando debido a la menopausia y que no es un reflejo de tu salud o tus sentimientos. Fomenta la paciencia y la comprensión. Recuerda, la comunicación efectiva es una calle de doble sentido. Sección 5. Cuando tu voz afecta tu estado de ánimo. Ansiedad y autoestima. Nuestra voz es más que un simple sonido. Es una parte integral de nuestra identidad y personalidad. Es la forma en que nos expresamos, nos conectamos con los demás y navegamos por el mundo, creando vínculos y entendimiento. Cuando nuestra voz cambia, puede afectar nuestra autoestima e incluso provocar ansiedad, alterando nuestra percepción de nosotros mismos. Esto es particularmente cierto durante la menopausia, una época en la que muchas mujeres ya están experimentando altibajos emocionales y físicos. Puedes sentirte cohibida por tu voz, preocupada de que los demás te juzguen o te perciban como mayor o menos competente, afectando tu confianza. Esto puede llevar a conductas de evitación, como retirarse de situaciones sociales o evitar hablar en público, limitando tus interacciones. Es importante abordar estos desafíos emocionales de frente, enfrentando tus miedos y preocupaciones. Habla con un terapeuta o consejero sobre tus sentimientos, ellos pueden ofrecerte estrategias y apoyo. Únete a un grupo de apoyo para mujeres que experimentan la menopausia, donde puedes compartir y aprender de experiencias similares. Recuerda, no estás sola en este viaje y hay muchas personas dispuestas a ayudarte y apoyarte. Sección 6. Encontrando tu voz de nuevo. Consejos prácticos y ejercicios. Si bien los cambios hormonales durante la menopausia pueden afectar tu voz, hay muchas cosas que puedes hacer para mantener la salud vocal e incluso mejorar tu voz. Al igual que cualquier otro músculo de tu cuerpo, tus cuerdas vocales se benefician del ejercicio regular. Los ejercicios vocales simples pueden ayudar a fortalecer tus cuerdas vocales, mejorar tu rango vocal y reducir la fatiga vocal. Intenta tararear suavemente, deslizando tu voz hacia arriba y hacia abajo en tu rango vocal. Practica trabalenguas para mejorar la articulación. Lee en voz alta un libro, prestando atención a tu tono y entonación. Estos ejercicios pueden parecer simples, pero pueden marcar una gran diferencia para mantener una voz fuerte y saludable. Sección 7. El poder de la hidratación. El agua como herramienta vocal. Mantenerse bien hidratada es crucial para la salud en general, pero es especialmente importante para la salud vocal. La hidratación adecuada ayuda a mantener la flexibilidad y la elasticidad de las cuerdas vocales, permitiendo una mejor producción de sonido. Al igual que una planta necesita agua para prosperar, tus cuerdas vocales necesitan humedad para funcionar correctamente. Sin suficiente agua, las cuerdas vocales pueden irritarse y dañarse con el tiempo. Cuando estás deshidratada, tus cuerdas vocales se vuelven secas y rígidas, lo que dificulta la producción de un sonido claro y resonante. Esto puede llevar a la fatiga vocal y a una mayor susceptibilidad a lesiones. Haz del agua tu bebida preferida durante todo el día. Beber agua regularmente no solo beneficia a tus cuerdas vocales, sino que también mejora tu bienestar general. Lleva contigo una botella de agua reutilizable y bebe de ella con regularidad. Esto te ayudará a mantener un nivel constante de hidratación. También puedes considerar usar un humidificador en tu hogar, especialmente durante los meses de invierno, cuando el aire tiende a ser más seco. Un ambiente húmedo puede prevenir la sequedad de las cuerdas vocales. Evita el exceso de cafeína y alcohol, ya que estas sustancias pueden deshidratar tu cuerpo y tus cuerdas vocales. Opta por agua o infusiones sin cafeína para mantenerte hidratada. Al priorizar la hidratación, le estarás dando a tu voz la mejor oportunidad posible de brillar. Una voz bien hidratada es más fuerte, más clara y más resistente. Sección 8. Buscando ayuda profesional. ¿Cuándo y por qué necesitas un experto? Si experimentas cambios significativos en tu voz durante la menopausia, es esencial consultar con un profesional médico. Un otorrinolaringólogo u ORL puede examinar tus cuerdas vocales y descartar cualquier condición médica subyacente. Un ORL también puede recomendar tratamientos o terapias específicas para abordar tus inquietudes vocales. Un logopeda o fonoaudiólogo puede ayudarte a mejorar tu técnica vocal y a manejar cualquier dificultad vocal que puedas estar experimentando. Los logopedas son expertos en trastornos de la voz y pueden enseñarte ejercicios y estrategias para fortalecer tu voz, mejorar tu control de la respiración y reducir la tensión vocal. Sección 9. Abrazando el cambio. No estás sola. La menopausia es una transición natural, y es importante abrazar los cambios que trae consigo, incluidos los cambios en tu voz. Si bien es normal sentir una sensación de pérdida o frustración si tu voz no es lo que solía ser, recuerda que tu voz sigue siendo una herramienta poderosa para la comunicación, la conexión y la autoexpresión. Al cuidar tu salud vocal, buscar orientación profesional cuando sea necesario y abrazar el poder de tu voz en evolución, puedes navegar esta etapa de la vida con confianza y gracia. Recuerda, no estás sola en este viaje. Hay muchos recursos disponibles para apoyarte. Recuerda, no estás sola en este viaje. Recuerda, no estás sola en este viaje.